Buenos días con estos pelos. Son las 9.04. La intención era levantarnos a las 7, caminar de 7 a 9, 19 a 11 de vuelta. No hemos escuchado la alarma, mal porque nos rompe todo el plan que teníamos de hoy, bien, porque hemos dormido 8 o 9 horas y eso hacía semanas o meses que no pasaba, entonces me pone feliz. Y ahora la pregunta es, ¿salgo a andar haciendo lo que tenía previsto, la ruta que teníamos prevista? ¿O grabo también algo que tenía que grabar? Que por eso la idea era levantarme a las 7, porque tenía que hacer las dos cosas por la mañana. Otra opción es dejar grabado lo que tengo que grabar ahora, que hay luz y tal y no nos arriesgamos a que año, 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 chica, a que año, joder, ¿cómo que año? A que, se me ha olvidado el idioma mío, porque se me ha olvidado el castellano de repente. Bueno chicos, ahora ya no sé hablar español, anochezca, coña, no nos arriesgamos a que anochez, a que se vaya la luz, básicamente. Por otro lado, si hacemos esa opción, la de no caminar y ponernos a grabar lo que tenemos que grabar, me siento mal, es algo que tengo que trabajar, porque me siento mal, tipo, estoy fallando al plan inicial, no estoy siendo como juiciosa de, venga va, dije que haría esto, lo hago, ¿sabes? Por ejemplo, esto en el camino no pasaba, en el camino tú tenías que salir a las 7 o a la hora que te hubieras propuesto, porque tenías que salir, si no, no llegabas al otro sitio. Entonces esta vez me está dando un poco de rabia, ¿sabes? Pero no hay que ser tampoco súper obsesiva con estas cosas y me voy a hacer un favor, me quedo, grabo y dependiendo de la hora en la que acabe, decido si camino un poquito o camino ya luego por la tarde. Ay, no lo sé, es que tampoco quiero que se me haga de noche para caminar porque tenemos que esconder, sorpresa. Es domingo, gente, no pasa nada, buenos días, vamos a desayunar y vamos haciendo, poco a poco, punto. Increíble, personas maravillosas, increíbles, perfectas, sexys, son las 14 y 25 y os estoy piropeando para que no me echéis bronca porque segundo día consecutivo que salimos, que no, no, que no salimos, que no salimos en ruta a caminar y lo peor de todo, lo que eso significa y es que no obedecemos a las órdenes que nos manda la Paula del pasado. Y eso es algo que nos agobia, la verdad, nos agobia, bueno, voy a hablar por mí porque no quiero yo aquí opinar por vosotros, pero a mí me agobia. Sé que tenemos muchas cosas en común, por eso a veces hablo en plural también cuando hablo de mis emociones, pero me agobia, me agobia porque siento que no me he obedecido, que soy imbécil, que soy gilipollas, que soy tonta, que soy cero productiva cuando realmente llevo cuatro horas, mirad que odio esto, lo dije el otro día, pero llevo cuatro horas grabando una cosita que dura un minuto y además os voy a contar qué hay detrás de esa cosita y es mentiras. Hay mentiras porque, a ver, lo veréis o ya lo habréis visto, depende de cuándo os haga este vídeo, en Instagram porque es un Reels para una marca en la que yo he usado un producto que es el que se anuncia en el Reels durante 30 días y que yo lo haya usado cada día durante 30 días no es mentira, eso es real, lo que es mentira es que algunos de los clips que salen en el Reels no son reales porque los he tenido que fakear porque no cada día he tenido el tiempo de coger, grabar y poner buena cara, etc. ¿Me explico? De hecho aquí está la ropa que he usado para algunos de los clips del Reels porque sí, grabé 10 y después de esos 10 dije no me tengo que poner a grabar cada día como me lo hago, me lo hago igualmente y luego ya lo grabaré todo de una. Bueno, esa es la explicación, me hace gracia contaros estos mini secretos por aquí porque así luego cuando veis las cosas tenéis más información de la que tiene la gente luego en Instagram, ¿sabes? En plan, ah, esto es lo que grabó Paula, un poco mentira, vale, pero bueno, sabéis aquí qué es mentira y qué no. Voy a ponerme a hacer un poco de comida porque viene mi amiga María a comer, que tengo muchas ganas de verla, María está todo el día viajando por el mundo y entre lo que yo me voy de casa y lo que se va ella del país, pues las veces que podemos aprovechamos y quedamos pa' jalar, la verdad es que siempre quedamos pa' jalar. Madre mía, en algún momento tendré que decirle de quedar pa' salir de fiesta, ¿vale? Me he cambiado porque es que el frío que he empezado a hacer no sé de dónde ha salido. Bueno, en teoría tocaba la ensalada de espinacas, lentejas y todo eso porque hoy no voy al gimnasio y mañana tocaba pasta porque mañana sí voy al gimnasio, pero claro, viene María, no voy a enchufarle una ensalada de lentejas, así que vamos a hacer pasta. La pasta que llevo haciendo esta semana tres veces, con pastita fresca esta vez, la boloñesa que hice el otro día con Eura, que hice de más para tener y así optimizamos, como nos gusta optimizar últimamente, me encanta, me hace feliz. Y nada, gratinaremos un poquito y seremos felices, la verdad. Madre mía, pues estos son los ingredientes todos juntos. He sacado esta ensalada también, que me tocaba mañana, entonces pues ya que voy a comerme la pasta de mañana, nos comemos la ensalada de mañana entre María y yo. Y vamos a ello, ¿no? He sacado esto también. No, 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 no. No, 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 no. Ya hemos comido y mirad lo que me he vuelto a hacer, yo no sé dónde se han quedado mis manzanillas, pero otro coloco, con grumito así fresquito. Y ahora, pues estamos criticando a la gente. ¡Somos malas! Y mirad la coco, no os lo he enseñado antes, pero ha inaugurado su temporada de mantitas y está muy feliz. Vamos a ver, coco. Es lo mío. Me ha entrado la hambruna porque es día de merienda y domingo y le he dicho a María, ¿por qué no probamos? Bueno, yo ya lo he probado, pero le voy a hacer el sándwich que hice ayer, el mixto, el bikini, de eura y queso. Es cero vegano, pero es vegetariano, por lo menos. ¿Qué iba a decir? ¿Claro que es vegano? No, porque lleva queso. Ah, vale. Y no tengo queso vegano. Mientras tanto, nos va a contar un documental que me recomienda mucho. Bueno, y a la gente también. Y a vosotros también, sí. Es que además es heavy porque cualquier persona que he hablado las últimas dos semanas se lo he recomendado. Se llama La vida en nuestro planeta. Está en Netflix. Vale. Y te cuenta, como toda la historia del planeta Tierra, las cinco extinciones que ha habido, los dinosaurios, el hielo, el deshielo y cómo han ido evolucionando las especies. Una cosa, ¿sabes? Es que el otro día, cuando me hice el cambio de móvil a móvil, no sé si te lo conté, estuve como seis horas un día sin móvil mientras hacía la transferencia, ¿vale? Y eran justo seis horas en las que tenía que ir a Sands, coger un nave, llegar a Madrid. Vale. Todo con la ordenada. Sí, mucho. Entonces, uno de esos ratos, cogí el coche para ir de aquí a la estación, sin móvil, sin Waze, sin música. Entonces, escuchando la radio, que era como algo que nunca haces, ¿sabes? Normalmente, o por lo menos yo. Total, que ese momento de radio, estaban haciendo un programa súper interesante, no sé en qué cadena era, y aprendí que en un estudio que había durado 20 años, en el que habían analizado el trayecto de 20.000 coches, contabilizando los insectos muertos que traían los coches después de los viajes, habían deducido que en esos 20 años había bajado la población de insectos en un 54%. La chica que lo contaba la señora era una profesora de la universidad, no sé qué, y decía eso, que nos estamos, o sea, estamos como viviendo la séptima extinción, algo así, que era la de los insectos. Bueno, la nuestra. Bueno, también. La nuestra. Es que estamos un poco bichas. ¿Sabes lo que me gusta de este documental? Que al final te hace como la reflexión de decir, la Tierra ha solo vivido a cinco extinciones, ¿cuál de ellas? Más heavy de la anterior, porque ha habido meteoritos, ha habido hielo, deshielo, tal, erupciones volcánicas, lluvias ácidas, en plan, muy heavy. Y con millones de años y miles de años ha conseguido como revivir y porque no mueren nunca, en las extinciones no mueren todas las especies, mueren un 80% de las especies que hay. Exacto. Entonces, dicen, es curioso porque siempre hablamos del cambio climático y de los animales y tal, pero es que no nos damos cuenta de que en cada extinción siempre ha muerto la primera especie que muere es la dominante. Al final lo que estamos haciendo es cargar, o sea, nosotros mismos. Claro, porque nos estamos cargando el planeta en el que vivimos y cuando muramos, los dinosaurios, por ejemplo. Pero fue por un meteorito. No, pero no murieron todas. Había muchas especies que vivían bajo tierra, por ejemplo, que no murieron. Claro, las cucarachas nunca morirán, por ejemplo. Por ejemplo. O las del mar, por ejemplo. Los tiburones están aquí. Los tiburones están desde la edad de los dinosaurios. Y no murieron, o sea, y nos extinguieron, ¿sabes? Lo que pasa es que habrán evolucionado. Pero el tiburón como tal, como especie, tiene más de 400 millones de años, tío. Ya, ya, ya. Y sigue ahí, ¿sabes? Y sigue ahí dando miedo a Tokiski. O sea, de verdad que creo que por lo que te guste todo esto, te puede gustar mucho este documental. Es muy curioso. Encima, las imágenes están recreadas como en... Como... Con gráficos. Entonces tú ves como los animales, el tamaño que tenía ahí están muy logradas. Claro, supongo que especies más pequeñas es más difícil que se extingan. Sí. Lo de los insectos mola que te cagas, chaval. ¿Qué dicen? Mola cómo lo representan y tal. Que tienen un... Un ecosistema. Tienen, si no, y es muy... Es fascinante el mundo de los insectos, pero obviamente es como... Sí, pero me dan por culo que me flipan. Claro. Es como son tan de esto que no puedo probar. Sí. O sea, el sabor. Es que el sabor es lo que más conseguido está. Bueno, y el color. La textura es lo que más falla. Sí, tengo que poner... El sabor si haces así con... Sabes como... Con mal paladar. Ah. Pues mirad este documental, os va a gustar. ¿Cómo es? La vida. La vida en nuestro planeta. Capa de queso, capa de pavo vegano, otra capita de queso y un panecito. Ya veréis, qué bueno. Bueno, pues eso ya lo habéis visto, os lo enseñé ayer. Pero a María no. Y estoy motivada, a ver qué le parece. Explica tú también, ¿vale? El truco porque el pato rato a la sartén te quedé bland y blu. O sea, no bland y blu, pero gustoso. Es agua y te agarra. Porque agafa la humildad y está muy bien. Oh, ahora no está turrat, María. Vamos a poner esa agua. ¡Hostias! ¡Por qué poco! Muy buena pinta, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Wow! ¡Uf! ¡Ufa! Mira este queso que sale por aquí. A ver. Ahora, me has de grabar. Talláanlo, ¿vale? Vale. Venga, venga. Venga, venga. ¡Ole, ole! Va, que es burma, que está malo. Al formularse está malo. Breve presentación de mi amiga María. Nos conocimos en la uni. Luego perdimos el contacto como... ¿Dos años o...? Bueno, perdimos 100% no, pero... Pero no nos veíamos. Desde el 2015 que nos graduamos... Hasta 2019. Hasta 2019. Que esta me viene a ver a... A valío. A Kotao primero. Yo vivía en Kotao. En Tailandia. Y se presenta de sorpresa porque me avisa como 10 días antes. Y yo le digo, amiga, en esas fechas estoy de vacaciones y me tengo que ir sí o sí al país porque... Por el permiso. Por el visado y tal. Y no podía cambiar las fechas. Y lo que hice yo fue perder mi vuelo de vuelta de Tailandia y cogerme una Bali. Yo estaba en Bali en ese momento. Y entonces, fue como... Me acuerdo la conversación esa que tuvimos en la moto. Y en el de Ubud. Tardamos como dos horas. La gente que haya estado en Bali sabéis que hay mucho tráfico siempre. Y sobre todo para ir de la zona así como tipo Kutas, en Miñac, hasta Ubud, que está en el centro, los campos de arroz. En el interior. Se tarda la vida. Y fue nuestro primer... Claro, pero nos... Y era como... Vale, ¿desde dónde remonto para contarte mi vida? Porque... Remontamos cuatro años. Claro, yo te conté todo. ¿Yo iba de paquete o tú ibas de paquete? Yo iba de paquete, creo. ¿Yo conducía? Puede ser. Sí, porque las motos eran tuya y de caro. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Y bueno, de repente... Desde María, ahora tiene una empresa de... ¿Cómo lo diría María? Vale, yo lo voy a explicar como yo se lo suelo explicar a la gente. Vale. Y me dices la correcta. Mi amiga María tiene una empresa que se dedica a hacer como expediciones, buceando por el mundo, en barcos, en vías a bordo, porque ella es instructora de buceo y es muy guay y pasa... ¿Cuánto te vas a Egipto? Pues el miércoles. Y el miércoles se va a Egipto y me vuelve a dejar salir. A ver, lo ha resumido bien. No, o sea, hacemos expediciones de buceo, pero el objetivo de Odisean, que es como se llama la empresa, es acercar el mar a las personas, ya sea a través de un viaje o a través de un vídeo que puedes ver en YouTube donde te contamos curiosidades sobre los tiburones de una manera divertida, etcétera, etcétera. Y la idea es que la gente, pues, que vaya a nuestros viajes, aprenda cosas sobre biología, conservación, siempre damos charlas a bordo y, bueno, la idea es que... El miedo que yo no tenía al mar. Que la gente pierda ese miedo al mar. Yo tenía la típica talasofobia que se dice esto de miedo a lo oscuro dentro del mar, como el azul, ¿no? El negro ese que ves tus picecitos así y lo único que... La gente se imagina que es así, pero es que no es así. A ver, yo he estado en el mar y es así. Pero también sabes que si vas a bucear o empiezas a, yo qué sé, a hacer cualquier actividad en el mar, puedes encontrar sitios donde no tengas esa inmensidad abajo de tus pies. Obviamente, yo buceé por primera vez en Tailandia cuando fui a verla, que fui con Jonan y ella no estaba, pero bueno, buceé igual, aunque no fuera con ella. Por primera vez y se me quitó todo el miedo. Claro, porque era una piscina. Y tengo que decir que yendo en snorkel me sigue dando miedo. Pero con el buceo, al poder respirar y tener aletas y el neopreno, me siento un pez. A mí me pasa, haciendo snorkel, no tengo miedo, pero sí que es verdad que en superficie a veces no estás tan seguro. Pues ya sí. Y además, las cosas en superficie, chapoteando y tal, a los animales les llama un montón la atención y obviamente con tiburones. Total, que hace como 28 viajes al año y no me he llevado a ninguno. Yo quiero ver tiburones. Pues me he invitado a todos. Eso es. Invitada estás. Maldivas, 24 sería un buen inicio. Así que podría hacer un sorteo para la gente que me sigue y que bucee. Obviamente. Y yo te decía, bueno... ¡Uah, mira, qué fuerte! ¡Eres más guapo! Con los filtros estos de Instagram que estaban de moda. Mira. Y había un carrer. Este shooting era un pase muy alto. Mira, algún fondo que usaba para historias y tal. ¡Uah, el francés! ¡Uah, era guapo! Sí, no sé si se habréis fijado. Por cierto, se ha ido María ya y son las 20 y 38. No sé si se habréis fijado en el día de hoy. Ayer creo que un poco también. Estoy súper roja. No llevo nada de maquillaje hoy, ¿vale? Solo me he puesto pestañas. Me he pintado los labios para grabar lo que tenía que grabar esta mañana. Pero ni me he maquillado para grabar. Porque estaba tan roja que parecía que tenía una cara llena de colorete. O sea, eso que me he ahorrado. Pero cada vez estoy más roja y cada vez... Mira, mira, mira. ¿Veis toda la peladumbre? ¡Dios, qué caos de cara! Bueno, estos son efectos del láser y del peeling químico que me estoy poniendo. Que es una de las cosas que complementan el láser que me hice. Todo dentro de lo normal. Pero hoy no me lo voy a poner. Voy a hacer descanso otra vez como hace unos días. Porque no tiene que pelarse tanto. Entonces vamos a estar en stand-by. Y eso que veis aquí es agua hirviendo con noodles dentro. Porque sí, porque después de dos días defraudándome a mí misma sin razón por no cumplir las cosas que he dicho que iba a hacer. Que era lo de ir a andar ayer, ir a andar esta mañana y no lo he hecho. Vamos a acabar el domingo como algo redondo. Y vamos a seguir incumpliendo cosas que deberíamos no estar obsesionadas con. Pero lo estamos un poquito. Entonces incumples y te sacas un poco la obsesión. ¿Y a qué me refiero con incumplir? Pues a que hoy me tocaría algo del plan de comida. Pero nos lo vamos a pasar por donde nos lo vamos a pasar. Y vamos a cenar noodles con furikake que hace mucho tiempo que no comemos. Y nos hace felices. Así que un poquito de alegría, ¿no? Que no quiere decir que todo lo que como, que está dentro del plan y que me propongo y tal, no me haga feliz. Porque de hecho, ser juiciosa y tal a mí me hace feliz. Pero esto de vez en cuando, pues también. Así que nos vamos a dar el caprichito de los noodles con furikake. Bueno, pues aquí, para quien no lo sepa, una de las cosas que más feliz me hace en el mundo. Voy a día de no salir de casa. Igual me animo luego. Bueno, no lo voy a decir. Bueno, sí. Si no, no me entenderéis. Le voy a decir que igual me animo luego y salgo a caminar. Pero últimamente veo que lo que digo no lo cumplo. Así que me voy a callar. Y a comer. No me voy ni a grabar. Es un momento demasiado sexual. Vale, vale, vale. Atención que esto es importante. 21.03. Le he prometido a la Coco que vamos a ir a caminar hora y media. Son las 9, así que en media hora. Me voy a poner a editar la receta del sándwich este de queso y jamón. Que grabé ayer para Instagram y no la he editado. La editamos. Espero que en menos de media hora. Y salimos. Sí, Coco. Hemos tardado un poquito más de la cuenta en editar el Reels de la receta. Y son las 22 y 13. Pero no es excusa. Por cierto, si... Me parecería raro, pero si no me seguís en Instagram, los que estáis viendo este vídeo, ya me podéis seguir. Sinceramente, no paro de subir cosas. Y como veis... Toma, toma, toma. Si no lo visteis en su momento, vedlo. Ahora. Venga va, lo que más palo da. Ropa de deporte, bambas y el chaleco. Y a la calle. El palo que me está dando. No os hacéis una idea. Pero lo contenta que voy a estar cuando vuelva. ¿Qué? ¿Preparados? Coco, Tomi, en bienes. Mentalicémonos. Cascos. 0 kilómetros, 22 segundos. Ay, qué palo que da. Dos horas, 11 kilómetros. Nada mal. Muy contenta. Hemos cumplido por primera vez en estos últimos dos días. Se ha hecho lo que se ha hecho. Dios mío. Joder. Son las 1 y 5 y ya tenemos el chiquito hecho. No lo he grabado porque estoy muy cansada y me duele mucho la cabeza. Hacía mucho que no me dolía la cabeza. Y estaba informándole a esta señorita. Que... Porque no sé si le he contado por aquí que hoy no ha querido caminar. Y a los 20 minutos me estaba estirando para dar la vuelta. Y me he dado la vuelta, la he dejado en casa y yo he seguido andando. Pues le estoy informando de que mañana sí vamos a caminar mucho ella y yo. Quien avisa a nuestro traidor, Coquito. Mañana a caminar. Te amo. Muchísimo. No me importa el toque, toque, lo que toque. Yo tengo el timón. Yo me doy la tunda. Le clame su tumba. Y me lo disparo. No hablamos de mujer. La tuya se la chupó a Nacho. Le cambié el apodo. Más que Nacho, era Nachota Larga. A ver, mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, mi querida gente. No estamos en Barcelona. No, cariño. No estamos en Barcelona. ¿Y dónde estamos, Paula? Os preguntaréis. Pues estamos. Lo tengo que mirar porque esto es una estación de servicio. Ahí va a primera vista. Ah, sumaut, 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 sumaut. Vaya, vaya. Camino de Cabeza la Vieja. Al lado de una población llamada Candasnos. Al lado de otra población llamada Bujaralod. Y un poquito pasado Fraga desde Barcelona. Camino Zaragoza. Y esta carretera es la AP2, E90. Depende de cómo se mire. Bueno, a lo mejor si os digo el nombre de... No os voy a dar el nombre de la estación de servicio. Os acabo de describir dónde está la estación de servicio. Creo que con eso es suficiente. Llevo todo el camino hasta aquí. Y lo que me queda hasta Madrid seguiré igual. Con batallas de fondo, con las mejores rimas, con los mejores flows. Es un vicio esto. De verdad, eh. Absolutamente safe place. Tenemos caja. Tenemos rotulador. Apuntamos. Safe 24. ¿Veis cómo estoy con las rimas que no paro? Fecha 6 del 12 del 23. Abrimos caja. Cogemos nota. Dinero. Escribimos primero. En hora buena. Tendrás más dinero para llenarla a la cena. Y así poder darle a tu mamá una buena cena. Enrollamos nota. Dinero. Cerramos caja. Tacata. Ahí la lleváis. 6 de 24. Y nos salimos, ¿no? Para darle, para darle, para darle, para darle y esconderla. Bueno, pues por acá se sale de la estación de servicio. Por aquí he venido. Sus camiones. Su techito. Sus depósitos de gasolina. Ay, 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 ay. Esta va a ser difícil, ¿eh? Porque no está dentro de ciudad. Pero bueno. Nos tiramos a esconder por acá. Esto no es normal. Y aquí escondida porque de repente. Están todos los conductores de todos los coches aparcados. Entrando a esos coches que estaban aparcados. Y ahora van a dejar de estar aparcados. Porque van a empezar a circular. Y están ahí metidos. Y están mirando porque tienen ojos. Bueno. Os muestro luego un poco más el contexto. Pero el lugar creo que será este. La meto aquí. Y no se ve. Pero por si acaso cojo esto y lo pongo acá. Uy, sí, Paula. Cuánto ayuda. ¿La veis ahí debajo? Vale. Pues ahora poco a poco me voy a ir alejando. Que sepáis que está ahí. A puntito de la salida. Y todo esto es la estación de servicio. Ok, pues si estamos en la parte trasera de la estación de servicio. Porque todo está ahí. La entrada donde compras, donde pagas, está ahí. Esta es la parte de atrás. Con containers y demás. Entonces, toda esta fila de estas cosas amarillas. Pues, a ver, desde la farola. Una, dos, tres, cinco, seis, cuatro después de la farola. Ahí lo lleváis. ¡Gracias! 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 Gracias.